Shalom Alejem, este es Rafael. Antes de dormir, un mensajito para el alma, que nos ayude a, antes de acostarnos, pensar en unas cosas. Por favor, compartan el video, los que vean el video, mientras más gente vea el video mejor. Ok. Ayer, donde yo vivo, por la mañana, estaba 80 grados, eso de las 8 de la mañana. Y, de momento, en 3 horas, bajó a 50, te puso frío. Y hace frío ahora. En unas horas, Hashem cambió el clima. En unas horas, en un abrir y cerrarle ojo, Hashem puede cambiar la situación que tú tengas en este momento. Hashem la puede cambiar. No importa lo que estemos pasando, Hashem puede que de frío cambie el calor, de calor a frío. Hashem cambia todo en un segundo. Así como aquí donde yo vivo, cambió en 3 horas el clima, que ahora hace frío. De momento, Hashem lo cambia. Así, Él puede cambiar todo en nuestras vidas en un segundo. Lo que tenemos que tener fe y esperar, hacer nuestra parte, orarles a Hashem, pedirles a Hashem, que Él nos va a ayudar. Antes de acostarnos, vamos a mirar hacia el cielo. Dice Rabinazman que mirar hacia el cielo hace que se anulen decretos malos que tengamos pendientes. Dios nos libre. Bueno, mirar hacia el cielo siempre. Darle gracias a Hashem. Abrir las manos. Antes de acostarnos, vamos a darle gracias a Hashem por lo que tenemos. Vamos a mirar hacia el lado. Vamos a mirar que tenemos hija, tenemos esposo, esposa. Tenemos bendiciones, tenemos comida. Nos hacen falta cosas, sí, pero tenemos muchas cosas. Vamos a darle gracias a Hashem. Vamos a mirar lo que tenemos y a dejarle mirar lo que no tenemos. Vamos a enfocarnos en lo positivo que tenemos. Vamos a darle gracias a Hashem. Vamos a pedirle ayuda a Hashem con misericordia. Ayúdame con misericordia, no demandándole nada a Hashem, porque Hashem no nos debe nadar. Vamos a darles gracias a Hashem. Vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a mirar todo lo que tenemos alrededor y vamos a darle gracias por cada cosa que veamos. Hasta por el matre, por la cama, porque hay gente que duerme en el piso. Hay gente que no tiene techo. Nosotros tenemos un techo. Tenemos paredes que hacen que el frío no entre. Baruj Hashem. Vamos a darle gracias a Hashem por todo lo que veamos. Todas las ropas, todo lo que tenemos. Una almohada, todo, la sábana, todo. Hay que darle gracias a Hashem por todo. Vamos a ser agradecidos antes de acostarnos y empezar a dar gracias a Hashem por todo. Y vamos a empezar a ver bendiciones en nuestra vida, porque si nos quedamos, paramos las bendiciones. Pero al dar gracias a Hashem, vamos a empezar a ver bendiciones. Y así como Hashem, donde yo vivo, cambió el clima de calor a caliente. De calor, perdón. De calor a frío. Y a mí no me gusta el frío. Pero está mejor que el calor. Que aquí hace calor en Texas. Un calor bien fuerte. Eso está bueno para variar. Hashem puede cambiar nuestra vida en un segundo. En tres horas Hashem cambió el calor a frío. En un segundo Hashem puede cambiar nuestra vida para bien. Vamos a tener fe. Vamos a empezar a darle gracias. Y vamos a empezar a pensar, a comenzar a pensar positivamente. Dejarle estar pensando todo el tiempo negativo. No, no puedo. No sé dónde fue que vivo. Y hay algo que dijo el Rebe de Jabat. En esta nación, los niños, si no me equivoco, si me acuerdo bien de lo que leí. No hay que enfocarse en ello, en lo mal que hace. O todo el tiempo está diciendo, hazle esto bien, hazle esto bien. Porque le está recordando lo mal que hace. Vamos a empezar a recordar. El Rebe dice que hay que empezar a recordarle. O decirle, qué bien hace esto, qué buenas cualidades tiene. O sea, vamos a empezar a pensar nosotros en lo positivo que tenemos. En las buenas cualidades que tenemos. En que hemos mejorado. En que ya, como éramos antes, hemos cambiado mucho. Y ahí vamos a empezar a cambiar de ánimo. Vamos a empezar a estar más positivos. Que Hashem nos ayude a cada uno de nosotros a ver lo positivo. A ser agradecido. Que Hashem nos bendiga y nos dé salud. Dinero. Todo lo que necesitamos. Shalom, bye. Felicidad. Todas las cosas que necesitamos que estamos pidiendo Hashem. Que Hashem nos las dé. Vamos antes a acostarnos a darle gracias a Hashem. Y a pedirle a Hashem que tenga miseria de nosotros. Y a pedirle nuestras necesidades. Que Hashem nos bendiga a todos. A Sacu Baruc. Buenas noches.